Bueno que bien, saludos, bienvenidos a los Focke Radio y Show desde República Dominicana. Mira, hoy aquí un super debate, señores, un experto en la materia, la psicología, aquí está Eladio Hernández y el Poppy Anro, señores, un debate freco diría yo. Harry Potter en la casa. Señores, miren, esto iba a ser en vivo, pero hubo un problema técnico aquí, con una configuración de la consola, Dios enviándome paciencia, enviándome que respire, para tan chévere que estamos nosotros en Estados Unidos y vinimos para acá a forzar la abogada. Señores, denle un me gusta, déjenme muchos comentarios, que esta noche tenemos un en vivo 9pm, una altita sorpresa. Así que, llamadas millonarias, gracias a mi gente del Garden, gracias a la diápora, gracias a las autoridades, gracias a todo el mundo por allá, los empleados del Garden que nos trataron churisimos todo el mundo. Un aplauso a mi gente del Garden. Gracias, everybody. ¿Cuál es la dema que usted le tiene a Harry Potter, Eladio? Primero hay que corregirte lo siguiente. ¿Harry Potter? Sí, Harry Potter. Lo bautizamos así. Lo bautizamos así. Ah, el parecido de los lentes. Ustedes decidieron ponerle un título que no creo por qué ponerlo, porque esa serie es una serie sumamente con mucha imaginación y mucha creación. Por lo tanto, pensar que el bebé, que él se vende como bebé, pero un manganzón de 20 años, realmente le queda muy alto toda esa comparación que ustedes quieren hacer y que tú básicamente quiere hacer, yo es el pueblo, con relación a un joven que como muchos jóvenes universitarios producen contenidos realmente importantes, porque resulta que tú tendrías que entrar al mundo universitario para conocer realmente que niños, que jóvenes de la edad de él, lo superan 66.394 veces el discurso que él ha planteado hasta el momento con relación a un supuesto conocimiento que tú has tratado de simbolizar como algo extraordinario. Para mí, nada extraordinario. ¿Pero de dónde viene esa DM, Eladio? No, ninguna DM, no. ¿Cómo que le tiene envidia, mano? Envidia. Eso es lo que parece. ¿Tú no sientes rechazo a él por la edad? Porque has dicho que otros jóvenes también tienen capacidades... Ok, por la edad no es. ¿Tiene aquel con el maletín? ¿Para qué es eso? Yo traje un material aquí. Pero habla duro con un hombre. Yo traje un material aquí porque Eladio me acabó, hirió mis sentimientos, y yo tengo derecho a réplica de todas las cosas que él planteó. Por supuesto, es la idea. Entonces, como él me catalogó de alguien con autismo, yo traje... Ay, Dios mío, los DSM de psicología. DSM, los DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Lo que pasa es que él lo dijo corrido, doble lado, dijo... Modernamente lo dijo. Exacto. ¿Qué es esa vaina, Mar? Mira, los DSM contienen todo tipo de información acerca de los trastornos, condiciones mentales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este es el DSM-IV. A mí me gusta mucho porque toca una parte muy sustancial, que ya fue actualizado por el DSM-V. Y bueno, o sea, aquí es donde entramos a la parte del autismo. Y o sea, me parece muy interesante que nada de lo que usted dijo, acusándome a mí de ser una persona autista, con Asperger, o sea, no se correlaciona nada a lo que dice acá. Y o sea, es algo muy... Déjame hacerte una corrección. Ok. Déjame hacerte una corrección. Primero, tiene los manuales, porque no son libros, son manuales. Manuales. Y en segundo lugar, yo hice la corrección de, con relación a ti, que yo me adelanté en dar un diagnóstico probablemente equivocado. Y mucha gente, igual que tú, se han querido aprovechar de esa condición tan sensible, pero imborrable que tienen algunos seres humanos. Entonces, eso que tú quieres señalar con relación a lo que es el espectro autista y con su clasificación que tiene, el Asperger, el Reed, nada tiene que ver porque hice la corrección del lugar. Entendí que mucha gente se sintió muy ofendida con esa comparación que yo hice. Y creo que Hollywood, por ejemplo, que es quien ha cometido errores con relación a enfocar un problema real y efectivo neurológico que le pasa a algunas personas. Y, en este caso, en República Dominicana, hay extremada sensibilidad a ese acontecimiento. Pero eso es una condición que no se puede cambiar. ¿En qué usted se basó, don Eladio, para decir que él tiene esa condición? Fue una especulación que hice en un momento e hice la corrección del lugar. Después de corregir, ¿tú piensas que él tiene algún otro tipo de condición diferente a la que tú mencionaste en ese momento? Mira, fue interesante. Ya ha pensado en frío. Eso es interesante, eso que tú dices. Yo acabo de ver un video de él con relación a su actividad sexual y lo que él piensa de la sexualidad. Y a mí me dejó sorprendido. Sorprendido porque es un jovencito de 20 años que no ha tenido la experiencia de tener desarrollo sexual. Aparentemente. Aparentemente. Entonces... Ah, pero usted es muy fanático del Eladio. Eladio, está complicado, está complicado. Bueno, ya me mandaron el video y tengo que hablar de ese video. ¿Qué es lo que él piensa, don Eladio? No, 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 el que se precede. Yo necesito corregir alguna cosita porque él está como que tergiversando parte de la cosa que él ha visto y la pone, la adecua a lo que él quiere decir. ¿Pero qué es lo que tú piensas sobre el sexo, Harry? No, antes de llegar a esa parte, déjame decirle algo. Lo que usted hizo no fue algo en lo cual se equivocó, no. Fue una falta de respeto porque usted no puede diagnosticar. Un psicólogo no diagnostica si la colaboración de un neurólogo y un psiquiatra. Falso, mijo. Sí, sí, está bien. Falso, mijo. Está bien, Eladio. Yo lo que sé es que mi materia es la ley y lo que usted hizo es algo penado. Porque un profesional de la salud, un psicólogo, no puede hacer ese tipo de presión. ¿Puede ir preso, Eladio? ¿Puede ir preso, Eladio? ¿Cuál es la carga? Tranquilo que yo no me quiero ir por lo personal tampoco. Tú sabes. O sea, son comentarios que la gente dice. Pero sí, sí tiene un peso legal. Porque escúchenme, Eladio. Le voy a desmontar la película. Se está burlando, Don Eladio. ¿Qué gira? 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 No, yo quiero saber los cargos. ¿Qué gira? ¿Qué gira? ¿Qué gira? Bien. Enumérame par de cargos. Se sacan cuartos. Se sacan cuartos. ¿Pars de pesos? Par de pesos se sacan. Ok. Continúa. La par de asesuar, sí. Entonces, yo no quiero llegar ahí todavía. Déjame continuar remontándole la película que él se ha montado. Mira, hay un problema con ustedes los profesionales de la salud. Los que pasan de la tercera edad. Usted tiene mucha experiencia. ¡Wow! Y son dignos. Y son dignos. O sea, yo discriminé a los autistas. Entonces, él está casi haciendo qué cosa ahora mismo. ¿Discriminando a los viejos? Continúa. No, yo no. Pero déjeme terminar de hablar porque usted está cogiendo palabritas para ponerla como usted quiere. Déjeme terminar de decir. Sí. Lo que yo trato de decir es que ustedes tienen mucha experiencia, pero le falta tacto social. ¡Ay, qué lindo! Le falta tacto y no tienen prudencia a la hora de expresarse. Porque creen que lo saben todos, que son los intelectuales del mañana y que los jóvenes somos unos disparatosos, que lo único que hacemos es perder nuestro tiempo. Cuando usted centraliza por qué el joven de hoy en día se maneja de la forma que se maneja, ¿a qué llegamos? A miedo de que personas como usted, que se creen los mejores del país, lo que viven hablando disparate de los jóvenes y hacen algo por los jóvenes. ¿Han dejado algún legado para los jóvenes? Tú tienes alguna evidencia de eso, de disparate, perdón. Y yo puedo decirte que los jóvenes de ahora, cuando terminan el bachillerato, terminan con un sexto grado de primaria. Dime. Sí, ¿quién es culpable de eso? Los regímenes que hemos tenido. Ok, en eso estamos de acuerdo. Ahora también, los culpables son las personas que son los referentes morales del país y lo único que hacen es atacar al joven por cosas simples. Pues no me incluye a mí en esa... Sí, el adiós, porque si no vamos a el recetario... Porque yo he graduado a más de 20 mil jóvenes en República Dominicana. Eso está muy bien. Entonces, no me meten en ese asunto. Eso está muy bien. Eso es algo muy lindo de su parte. Pero para usted, los únicos jóvenes que valen son los jóvenes que han sido estudiantes de usted. Y usted... ¡Ríete, tipo! ¡Ríete, carajito! ¡Es la vela de lengua que le está dando, don Eladio! ¡Eso es lo que sale de usted! Eladio, eso es lo que sale de usted en el recetario. Por eso el doctor Heredia tiene que burlarse de usted para que lo tomen como el bufón, para que no le caiga el peso moral que le corresponde. O sea... Es una realidad. O sea, si tú... Yo consumo el recetario porque a mí me gusta el recetario. Pero yo lo admiro a usted. O sea, porque usted tiene una experiencia que es invaluable. Es algo que no tiene precio. Bueno, ¿cómo es? ¿Soy un bufón o no soy un bufón? ¿Cómo es el asunto? Yo le dije, yo le dije. Los comentarios de usted a veces se salen de contexto. Y por eso el doctor Heredia tiene que tratarlo de bufón para que la gente no vaya a caerle encima. Pero déjame explicarte... ¿Sí o no? Pero déjame explicarte lo siguiente. El asunto es que la psicología del día de hoy tiene que hacer un análisis bio-psico-social. Yo no puedo hacer análisis biológico como hace Héctor y simplemente se queda en el análisis biológico. No. Yo tengo que analizar la estructura social y económica de la nación donde yo vivo. Totalmente. Y por eso mis análisis regularmente tienen que ver con una experiencia que en lo personal yo he tenido. Yo he vivido en los tres mundos. En los tres mundos yo he vivido y tengo la experiencia de poder manejar las experiencias de esos tres mundos. Que probablemente quizás tú no lo vas a hacer porque tú eres probablemente de descendencia de clase media o un poco más. Y por eso tú no has tenido el hecho de saber cómo se carga agua en una lata. Ni sabe cómo se come pata de pollo como almuerzo. Tú ignoras todo ese tipo de acontecimientos. Por lo tanto, tu visión del mundo, tu visión de escuchar a uno es totalmente distorsionada porque tu percepción de la realidad es totalmente diferente al joven común y corriente después de la Máximo Gómez. Ese joven después de la Máximo Gómez tiene otra experiencia que tú no tienes porque tú has tenido probablemente, y no te conozco, probablemente tú has tenido, como te ven de Santiago, tú has tenido la oportunidad de tener otra educación totalmente diferente. Por lo tanto, mis análisis no son del bufón, mis análisis tienen que ver con la explicación de la realidad económica, política, social, biológica y psicológica del joven dominicano de la realidad social dominicana. Eso es su realidad. Ahora que vamos a entrar al punto donde usted tanto critica. Usted como persona tiene una percepción propia. Usted ha vivido en los tres mundos y al parecer se ha quedado en la influencia del primer mundo que vivió porque vive trayendo cosas del pasado que son obsoletas en la realidad al presente. Por ejemplo. No me voy a meter por ahí porque hoy no venimos a hablar de modelo económico, por ejemplo. No le quiero tirar por ahí. Entonces, como usted hace esas mismas presunciones y tiene una percepción de su realidad, así cuando usted critica que la gente me cataloga como genio, es la gente. Genio. Genio. Pero no me diga mucha gente. ¿Pero quién le dijo eso? Escucha, escucha lo que yo digo. ¿Quién te catálogo como genio? Escucha lo que yo digo. La gente. Este probablemente. Disculpenme, la gente. Disculpenme, la gente. Pueblo. Disculpenme, déjeme explicarle bien. Es padrino, contizador. Porque usted es muy venenoso. Es venenoso, me está tirando veneno. Déjeme decirle. Hay un público que me cataloga como genio. Ahora. ¿Y tú te crees eso mismo? Pero déjeme terminar de hablar. Ok, perfecto. Escúchame. Eso es el público, esa es la percepción del público. Ay, qué lindo. Sabrá Dios por qué lo hace. Yo personalmente, lo único que yo he vendido es que yo soy estudiante de Derecho. Yo no he dicho si yo tengo un nivel intelectual mayor al promedio. Nunca he dicho eso, ni nunca me he pronunciado. Entonces, que usted ataque específicamente a personas que se familiarizan con lo que yo digo. Y me tengan un tipo de estigma. Eso es algo que no funciona en ningún caso. Porque ahora mismo en los medios, tú sabes que si alguien empieza a sonar, se convierte en un referente moral. Mi trabajo es darle a la gente lo que es un referente moral. Eso es algo puntual que todo el mundo lo tiene claro. Que por eso critica mucho. Yo no lo ve como un referente moral, porque yo no he visto nada que él haya hecho claro. Yo lo veo como un referente moral. Yo no he visto nada malo que él haya hecho. Incluso, él inculca valores y le enseña a la gente que deben de estudiar. O sea, lo que él habla son cosas válidas. ¿Usted no cree, don Eladio? No. ¿Por qué usted no lo cree? Porque, por ejemplo, ¿qué ha creado él? En términos de genio. Dame una creación de él. No, pero es que tú ha creado ese Eladio. No me distorsione el asunto. ¿Qué ha creado él para yo denominarlo? Yo le leí. Él ha creado la cultura del debate en los medios. Ok, vamos a quitar genio, pero usted no lo ve como un referente. Eladio, Eladio, yo le voy a dar un tema. Le voy a dar un caso. El debate de Cristian de Zalanga, que no fue un debate. No fue un debate. Una gritería. No, no fue una gritería. Sí, tú. No, yo le voy a explicar algo. Eso es una cosa que las personas que se creen superior intelectualmente, creen que tienen que siempre acoplarse a modelos éticos, en todos los casos. Cristian es una persona que tiene su forma. Y para yo entrarle, yo tengo que jugar su forma. Yo no puedo creerme mejor que él y jugar mi forma, la que yo sé. Porque yo me crié fue en parlamento británico, o sea, en ese modelo de debate. Yo no me crié en cosas de la ONU, como la gente hace sus posiciones. Yo me crié fue un modelo donde a mí se me inculcó el pensamiento crítico a preparar temas que me dan 15 minutos sin ningún tipo de información. Entonces yo tengo que entrarle a todo. ¿Para qué? Para que la gente se vaya con una enseñanza. ¿Y cuál fue la enseñanza del debate? Mira toda la gente que compró en la Sociedad del Miedo. ¿Usted lo cataloga como un libro malo? Que es un libro simple. ¿Soldado ese libro? Es un libro simple. ¿En el país se acabó ese libro? Es un libro en Amazon también. ¿Por culpa tuya? Pero eso no está mal, don Eladio. Yo no estoy diciendo que está bien o que está mal. ¿Cuál es el dolor de Eladio contigo? ¿Tú entiendes? Yo no tengo ningún jodido dolor con ese niño. Yo creo que el dolor de él fue cuando yo dije que yo no era comunista. Desde que yo dije que yo no me identificaba con el comunismo, yo creo que ya él dijo. Porque mí, Eladio, el próximo de Eladio. Pero yo no sé dónde saca él todo ese tipo de... Mi asunto probablemente con él es que se ha querido vender como un muchacho genio, un intelectual que salió y que tú lo recataste. No se sabe de dónde. No, es que lo es. Es un genio. Según tu punto de vista. Pero yo te estoy diciendo a ti que yo como maestro universitario he tenido en las aulas 20.694 mil jóvenes que le dan 60 mil patas a ese joven. ¿Y dónde están esos jóvenes ahora mismo? Bueno, están estudiando. ¿Han aportado algo a la sociedad dominicana? ¿Y tú qué has aportado? Bueno, mira, actualmente el debate llegó en República Dominicana en el 2014. Se perdió la cultura de debate para eso del 2019. En el 2021 se volvió a retomar, gracias a tres jóvenes muy, muy duros ellos, muy buenos, que se fajaron con esto de hacer competencia de debate. Y parte de la influencia de las redes que yo tengo, yo lo que hago es incentivar al debate. Aaron, yo te quiero preguntar. Mira, mira qué cosa más interesante. Hay muchos jóvenes en este momento que están aspirando a puestos senatoriales y diputados y ese tipo de cosas. Cuando tú escuchas el discurso de esos jóvenes, un poquito mayores que tú, obviamente, porque vuelvo a decir, tú te vendes como un muchachito, porque tú eres un vejé, un revejío de 20 años. Pero eso es su percepción. Perdón, perdón. Pero cuando yo me vendí así. Pero perdón, perdón. O al menos él te vende. No, pero es que esa es su percepción, porque ya usted lo tiene interiorizado eso. Escúcheme, señor, escúcheme. Escúcheme. Resulta que el discurso de los jóvenes aspirantes a puestos elegibles, jóvenes, es el mismo de los dinosaurios que tenemos nosotros aquí. O sea, cambio ninguno. Estructura de satisfacción, de posibilidad de que los jóvenes no terminen con sexto grado de primaria. De que los niños de tercer curso dejen de no entender las matemáticas, las ciencias naturales, que puedan tener las capacidades. Ninguno lo plantea. El joven de este momento, incluyéndote a ti, tiene un pensamiento básicamente de una concepción de que el sistema continúe exactamente igual. Que cuando nosotros tuvimos, después de la muerte de Trujillo, ha seguido exactamente lo mismo. Y aparecen personeros como tú, que de repente la gente se entusiasma y puede decir, wow, apareció alguien que piensa diferente. Tú piensas exactamente lo mismo. Las mismas estructuras, los mismos acontecimientos. Tú no planteas, jovencito, absolutamente ninguna novedad frente a la realidad. Tú cita, por ejemplo. ¿Y qué usted ha hecho para cambiar el sistema? Educar a muchos jóvenes. ¿Y qué están haciendo esos jóvenes? Están trabajando y están haciendo por el país lo que probablemente tú no estás haciendo. Yo siento que aquí sí hay un dolor de usted, don Radio, porque yo no veo que él esté incitando ni a la violencia, ni al odio. Él se fue un chime con los muchachos. O sea, yo no estoy entendiendo, porque todos los términos que usted ha utilizado con él son peyorativos. Señálame uno. Sí, usted le dice que es un bebé. Te has quedado en aquello. Pero no es un bebé. No creo que tú seas tal cosa. Él no es un bebé. Es un joven de 20 años. Es como cuando él le dijo a usted de la tercera edad. Un joven de 20 años. Un joven de 20 años. No estaba brillando como está brillando él ahora. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Tú eres el único culpable de ese acontecimiento. Usted tiene que darse, hermano. Agradezcame que yo traje a Harry Potter al mes. Sí, el adiós. ¿Qué es Harry Potter? Harry Potter es un creador, hermano. Este niño no ha creado nada. Niño, mira, le dice niño. Pero yo le digo niño. No es un niño. Yo le digo niño. Él agarró y trajo también en el recetario. Dicó un listado de gente que ha hecho de todo este país. ¿Cuál es el listado? ¿Dónde está listado ahí? No, no, no. Yo traje un listado con relación a jóvenes de menos de 20 años. Que han sumado. Que le han creado acontecimientos. ¿Cómo cuál? Uno que creó un instrumento que detecta cáncer. Uno que creó... Es millonario ese. ¿Eh? Es millonario. ¿Pero y qué tiene que ver los millonarios? No, para ver si se vendió la baile, el invento. Pero ese es otro problema. El problema... Por logro, ¿no? El problema del dinero. No pasa si lo vendió. Entonces, ¿qué es un niño o un viejo? Él es una persona que yo creo que usted lo que debería agradecer a Santiago y a esta plataforma de que él esté con nosotros e incluso incentivar a que vengan más jóvenes como él. No le estoy lambiendo. No, no. Porque yo veo que él no está de acuerdo con usted. Cuando viene a ver yo soy un... ¿Qué soy yo? Una cacata. Para usted yo tengo que ser una cacata. Yo no soy yo. Porque yo no hago lo que él hace. Para mí, para mí él es un referente. Y tú tienes mucho talento, Víctor, porque tú te adaptas a lo que sea. ¿Cuál tú crees que es el dolor de Eladio en real? El dolor de Eladio es que él califica a la gente según un grado de superioridad, según lo que aportan. Y ese no es el valor de la gente. El valor de la gente es que son personas. Hay que dejar de estigmatizar a la gente. No, porque tú lograste esto, tú lograste aquello. ¡Gran vaina! Pero ¿y cuándo yo he dicho eso, mi hijo? Es que ese es el discurso que usted está trayendo. Perdón, que le estoy diciendo a mi hijo. Permiso. Dentro de tu calificativo, Eladio fue el siguiente. Que si él fuese una persona con una condición, si fuese una persona extraordinaria. Pero como no tiene una condición, entonces es uno más del montón. No, no, yo no he dicho eso. Trato de traducir lo que tú dijiste. No, yo no he dicho eso. Si lo hubiesen vendido como una persona con una condición, ahí tú sí se la das. Pero ¿cuál condición? ¿A qué tú te refieres? Ahí es que yo te pregunto. Después de analizar y después quizá corregir el primer diagnóstico que hiciste, ¿qué condición tiene él? Si él tuviera un CI, un coeficiente intelectual de 120, 140, en donde ha creado determinados instrumentos, determinados... Por ejemplo, mira, en el mundo, pero en el mundo, pero perdón, en el mundo, cada 22 días se crea un nuevo instrumento electrónico. Eladio, pero eso a mí no me interesa eso. ¿Cómo no puede importarte? Tú sabes lo que me interesa. Yo estudio Derecho. El aporte que yo quiero hacer a la sociedad. Escribí una tesis de por qué la pena no corrige el delito. Ese es mi sueño hasta ahora. Mira. Pero a mí no me interesa ni escribir... Escúchame, no me interesa ni siquiera escribir libro hasta ahora. Hasta ahora no me interesa. No me interesa hacer instrumentos. No me interesa crear fórmulas matemáticas. Eso yo solo dejo al muchacho que fue y ganó las Olimpiadas los otros días. Muy duro él. Un genio de verdad. O al tipo que creó también una fórmula para simplificar lo de Newton. Es un genio de verdad. Yo traje aquí, y él nunca lo puse, una niña de 10 años que tenía 4 libros escritos. Una niña de 10 años. Pero ¿y? 4 libros. ¿Cómo que? Lo que tú estudias, lo que tú estudias, lo que tú estudias, por ejemplo, es más de lo mismo. Y probablemente yo tengo la idea, yo tengo la opinión de los abogados de que son delincuentes ilustrados. ¡Ay, mi madre! Todos. Casi todos. ¿Y entonces usted se va a decir eso? El adiós de radio. Tenga filtro que usted fue preso. Por ejemplo, hay un caso de un abogado muy reconocido que estaba defendiendo a un joven que había matado a su mamá. Y sentado ahí, le dijo al juez, juez, mire, este pobre niño, este pobre hombre, está sin madre. ¿Qué es eso? Disculpe, Meladio. O sea, hay carreras, hay carreras. O sea, los abogados no deben de existir entonces. Yo creo que deben ser poco, pero uno no sacó un control y dijo recientemente, voy a pagar todos los semáforos del país. ¿Ustedes no recuerdan eso? El adiós tiene... Uno muy respetable, que yo admiro mucho, pero ahí me dio en la madre. El adiós tiene que respetar el margen de la ley. Lo primero es que, eso que usted dice, un niño que mató a su madre, si fue penado, la mató. Si no fue penado, no la mató. Puse un ejemplo. Vamos a respetar la ley. Puse un ejemplo. No, no ponga ejemplos. ¿De lo que tú estudias? No, no, yo le voy a poner un ejemplo. A ver. De lo que ustedes profesan, los intelectuales mayores de otro país. Aquí no se respeta la presunción de inocencia. Aquí la gente la acusan de algo. Y a ver, ¡mátenlo! ¡30! ¡Ah, no! Que aquí deberían encastrarlo. No, eso así son pobres, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? No se respeta. No, no. Usted y un grupo de personas que ya tienen su experiencia, no respetan, eso es lo que hacen. Genera miedo en la sociedad, genera miedo en el joven. Pregúntese por qué el joven prefiere mil veces estar en la calle bebiendo, fumando, antes de estar con un libro. Porque hasta quieren como que satanizar eso, que un joven no esté con un libro. Porque un joven que no esté con un libro, puede estar en la cancha jugando baquetbol. Y eso está bien. Está bien. Hay que dejar de estigmatizar a los jóvenes como que, ¡ah, no, tú no haces nada productivo! ¡Sí lo hace! Lo que pasa es que hoy en día ustedes, ustedes que son nuestros referentes morales, ¿saben lo que hacen? Que nos generan miedo. Y ese miedo se traduce a querer salir de nuestra realidad. Mija, la experiencia es algo sumamente importante que determina tu aprendizaje. Entonces, fíjate lo siguiente. Yo, como maestro universitario, he creado una patología que se llama librofobia. ¿Tú sabes lo que es la librofobia? El miedo a leer. ¿Por qué los jóvenes no quieren leer? Hay muchas explicaciones en ese sentido. Porque ese 80 mil millones de dólares que se perdieron en los últimos 10 años, del 4%, debió haberse invertido en esos jóvenes. Y eso se fue. Lo tiene el grupo de delincuentes de cuello blanco. Sí, está bien. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un joven que quiere leerse un libro de matemáticas y un joven que quiere jugar baquebol? Pero no hay ninguna diferencia. En eso estamos de acuerdo. Pero, el problema de incentivar a que tú te quedes en la escuela, a que tú no seas un nini, a que nosotros no tengamos, por ejemplo, 3 millones de jóvenes que no terminaron la primaria, 3 millones de jóvenes y 2 millones de jóvenes. Entonces, tú a uno de ellos que salió del sistema, lo quieras paliar. Del sistema, pero este fue un privilegiado, este es un privilegiado. Está mal. Esos son presunciones de usted. Este es de clase media. Pero está mal. Yo no estoy diciendo que está mal o que está bien. Yo lo que estoy diciendo es que él tenía todas las posibilidades de salir. Pero está mal. Yo no estoy diciendo que está mal. Qué bueno que sea así. Una pregunta, Eladio. El hecho de que él sea una persona letrada y que quizá haya leído muchos libros, no le brinda la posibilidad de conocer otros mundos a través de los libros que él físicamente no haya podido tocar. ¿Cómo fue? No entendí tu pregunta. Si él es una persona letrada y que ha tenido oportunidad de leer libros, de educarse. Sí, correcto. A Andrew, Harry Potter. Él quizá no ha tenido la oportunidad a través de los libros de conocer mundos. Ustedes decidieron darme cuelda, amigo. No, porque los libros también te llevan a conocer experiencias que tú físicamente no puedes vivir. Por ejemplo, si tú lees El Crimen y Castigo de Fyodor Dottoyevsky, tú te trasladas a unos mundos que tú dices, wow, no voy a, no puedo dejar de leer esto en este momento. O sea, leer te da la posibilidad, como tú dices, de transportarte a mundos totalmente diferentes. La lectura es algo maravilloso. Que coño, ojalá los jóvenes pudieran tenerlo porque tuviéramos otra sociedad dominicana. No de esos jóvenes que, por el sistema que te dice, al sistema le conviene que los jóvenes no lean. Al sistema le conviene que simplemente sigan en la barbarie. O que al sistema le conviene gritar como gritaron en el santuario. Me violaron el santuario de allá de la zona colonial. Coño, eso es de todos nosotros. ¿Y qué usted ha hecho para cambiar eso? Eso es de todos nosotros. Esa parte de ahí, de todos nosotros. No es de un grupito que entiende qué de ellos. Y lo violaron. ¿Y qué usted ha hecho? Y bailaron allá arriba. ¿Y qué coño? Bailaron y ¿qué pasó? Nada. Eladio, ¿y qué usted ha hecho para cambiar eso? ¿Cambiar qué cosa? Yo metí yo hace más de 30 años en un aula universitaria. ¿Y los resultados? Los resultados que están trabajando y que agradecen haber estudiado. Y cuando, mira, y cuando un joven, por ejemplo, tú debiste haber terminado tu carrera ya. Tú debiste haber terminado. Tú tienes 20 años, manganzón. No vamos a hablar de 20 años. Tú tienes 20 años. Tú tienes 20 años. Y se supone que empezaste a trabajar, terminaste el bachillerato probablemente a los 16. Y una carrera universitaria en República Dominicana dura cuatro años. Está a término. Disculpe. Sí, pero, o sea, yo no vine aquí a hablar de mi vida personal. ¿Tú sabes por qué? Porque en mi vida personal nadie le importa. Métense en la cabeza. Que a nadie le importa tu vida personal. Tú sabes. Entonces, como yo no vine a hablar de mi vida personal, si usted quiere después, fuera de cámara, yo le digo. O sea, ¿cómo fue el meneo conmigo? Pero lo que yo quiero dejar de entender a usted es que no hay resultado, Eladio. ¿Cómo fue? No hay resultado. Por más gente que usted eduque. ¿Qué tú quieres decir con eso? Por más gente que usted eduque, al final y al cabo, se quedan todos en el sistema. No hacen nada para cambiar el sistema. Ustedes, ¿sabe quiénes son? Yo te lo expliqué ahorita. ¿Sabe quiénes son los que andan en el sistema? Los mismos jóvenes que vienen con muchas aspiraciones, que lo que hacen es absorber todo lo que es lo viejo del carajo, que ya están para funeraria blandina y jardín memorial. Excelente, excelente. Absorben todo eso y usted lo ve hablando lo mismo a pleba. No, eso no es una falta de respeto, Harry Potter. No, eso no es una falta de respeto. Eso es verdad. No, no, no. Eso es verdad. Eso es que si yo le digo sus cosas, Eladio, también tengo que decirselo al genio. No, lo que pasa es que aquí... ¿El jeque? Aquí, en este... Ah, ah, el genio. En este país le quieren dar con los paños tibios y hay que decir las cosas como son. La mayoría de los jóvenes se habían influenciado por cosas que son innecesarias. Pero yo te lo vende. ¿Hay algún presidente que usted haya graduado? ¿Eh? ¿Hay algún presidente que usted haya graduado? Muchos periodistas. No, no, pero presidente, ¿tú presidente de la república? Presidente, no. No, pues ya. Eladio, si fuese estudiante de estudio, por ejemplo, él. Dios mío. ¿Cómo usted lo pudiese definir a él? ¿Cómo estudiante? Lo pusiera a leer bastante y lo pusiera a dar charlas y lo pusiera a orientar a otros estudiantes. Es brillante. Yo no estoy diciendo que es brillante, porque yo no lo conozco. No, yo no lo conozco. No, defínalo, 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 defínalo. Son ustedes quienes lo han traído como el genio. No, 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 el pueblo. Usted, pero básicamente. Eladio, yo le voy a decir algo. Le voy a decir una parte muy importante. Eso es algo íntimo mío. Yo tuve un profesor, Víctor Matos. Él me dio derecho, instrucción al derecho unido. Ese profesor me enseñó más que sobre derecho, me enseñó sobre la vida. Y él me dijo algo muy importante. Cuando la gente te ataque de una manera fuerte o como sea, o cuando la gente te vanaglorie, tómatelo siempre como un desbordamiento de cariño. Y a la gente que te odia y que te ataca, tómatelo como un desbordamiento de amor, de un amor excesivo. Y con esas dos palabras. Es el versículo 12, 14. No, él es ateo, no es ningún versículo. Y con eso que él me dijo, yo he aprendido a tener los pies sobre la tierra. Porque el abogado lo que más hace es jactarse del subconocimiento. Porque a nosotros nos meten tanta cosa doctrinal que es para salir loco. Tú no entras bien al derecho y lo primero que te dicen, el amor no existe, no se casen. Son un sinnúmero de cosas que adoctrinan al estudiante. Y yo creo que usted también es de esa línea de los que adoctrinan al estudiante. Mira, ¿qué es adoctrinar a alguien? Adoctrinar a alguien es sembrar sus ideas sin la capacidad de que se... ¿A ti te gustaría a él año como profesor? No, no. No. Pierdo la paciencia. Hay gente con la que yo no puedo. Tú eres que estás defendiendo. Hay que tener prudencia. Tú no eres el que dice que él es... Hay que tener prudencia. Si tú no puedes tolerar como que... Dos tipos de comportamientos diferentes. Pero fíjate la aseveración. Yo dije hace un momento que yo a él, si fuera estudiante mío, lo pusiera a... Como la referencia a dar conferencias... ¿Apugenio? ¿Cómo un maldito genio? Pero yo tengo 20 mil estudiantes que hacen lo mismo. ¿Pero buscas dónde están? Te lo voy a traer. ¿Traigo? Te lo traigo. Que se lo traigo. Espera, me dijo una palabra muy fuerte a él. Cuando él dijo, tengo 20 mil estudiantes que hacen lo mismo. Entonces, ¿cuál es la demás? Y la excepción con este niño. ¿Por qué del genio? ¿Cómo fue? Yo no entiendo. Usted dijo, tengo más de 20 mil estudiantes que hacen lo mismo. ¿Pero quiere poner a la charla? Entonces, ¿por qué a este usted utiliza términos peyorativos, lo minimiza? Pero tú lo estás diciendo este, tú lo estás... A este que pudiera ser tu estudiante. ¿Por qué a él? ¿Por qué a él usted... Vétale, vétale, de 20 mil estudiantes, el que quiere poner a la charla es a él. Al Maduro. Al Maduro. Yo creo que tú estás reconociendo... Ustedes sí son coños reformadores. Tú estás reconociendo al decir que lo pone a dar charla, que él tiene el don de verbo y de don de la comunicación. Bueno, yo no estoy negando eso. El hecho de que este sí es un genio. Este genio lo trajera. Entonces, sí te dice que hay algo... Yo no leí un libro. Que tiene capacidad de comunicar, ¿no? No, lo que pasa es, con el caso tuyo, que tú eres de esas cosas excepcionales de la vida. Pragmático. Pero puede ser que este genio tenga tanta visión que está viendo en él otro genio. Pues lo vio. No, otro genio no está viendo. Está viendo una manera de coger view. ¿Qué es lo que no le gustó? Hay algo. Hay algo. Eso es verdad. Claro. Eso es verdad. Claro. Es malo como quiera. Con lo del busero es un malo lo vio. Sí. Con la vaina bacana. No, no, pero con este está bien. Con los letrados es un malo lo vio. Y entonces, ¿a quién te gusta lo vio? Mis sentimientos. Sí, me gustan. Sí, porque mira, me hice el video y cogió 70 mil. Y cuando hace su vaina sola no pasa de 7 mil. Y ahora, ¿a quién te gusta? Ay, me usó. Me sentí usado. Y al final es cómico. Me sentí usado y herido porque yo te lo admiro. Diferimos de muchas cosas, pero yo lo admiro. Porque yo admiro a la persona que de la tercera edad para arriba yo la admiro mucho. Porque son personas que son prudentes. Han tenido la prudencia para ser sabios. Porque una cosa es tener experiencia y otra cosa es ser prudente. ¿Qué es lo que le falta a los cuarentones y trentones que creen que lo saben todos y no lo saben nada? Por ejemplo. Entonces, yo lo considero una persona sabia. Pero hay cosas que hay que aterrizarlas en el momento, Eladio. ¿Eladio? Aterrizarlas. ¿Quién es más genio? ¿Él o Darían Vargas? Estoy un desgraciado. ¡Ah, mí! Estaba llegando a la pregunta a este video. ¿Quién es más genio? Darían Vargas. Mira, yo pienso que hay que verlos los dos por separado. Darían, de repente, empezó a decir que lo más importante era tener una computadora de frente. Y que eso era lo que te iba a dar la riqueza. Pero ahora resulta que él ha soltado y se ha convertido en un psicólogo, supuestamente. O sea, sus orientaciones ahora son para que modifique su conducta. O sea, ahí tú tienes el fraude. Ese es un fraude. Ese es un fraude total. Eladio, eso es su percepción. Acuérdese que su percepción no relata la realidad. Puede ser ficticio, porque dentro de su cerebro puede haber un mundo de fantasías que nada más usted lo entienda. La realidad existe independientemente de mi voluntad. Tú existes independientemente de que yo quiera o no. Tú estás ahí. Tú existes. Entonces, la percepción tiene que ver con esos análisis reales de las cosas. Y por eso existe el debate. Por eso, la psicología se define como la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Y en los procesos mentales están las sensaciones, percepciones, memoria, pensamiento. Todos estos elementos te dicen, tú existes independientemente. ¿Pero quién es Maduro? ¿Este genio o el genio o Darian? Bueno, hasta ahora, para ti, él es el que estamos... No, 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 para mí, no, no, para usted. Porque tú lo has traído y tú lo... ¿Pero usted lleva a Darian a cada rato recetario? No, lo lleva a él. No, usted lo prohibió de entrar hoy. Sí, está prohibida la entrada. ¿Y a Fernando Abreu? ¿Usted lo quiere a él? ¿Fernández Abreu? ¿A Fernando Abreu? Es un extra... Ese es un fascista. Ese es un degenerado que piensa... Me dio, ¿eh? Me dio, me dio. Un punto sensible. Me dio, me dio. Este carajito es un fresco. Atención, atención, el adiós. ¡Es el diablo! ¡Eso no existe! Atención, el adiós. Yo me graduo pronto, tranquilo, debe estar en 2025. Yo lo puedo defender. Cuando usted se mete en un lío, porque se va a meter mucho lío, porque está diciendo cosas que no debe decir al aire. Pero ven acá, déjame decirte lo siguiente. Dígame. En un pensamiento donde diga que no le importan los pobres, que no le interesa absolutamente ningún cambio en la estructura del sistema social que tiene, por ejemplo, déjame decirte lo siguiente. Dígame. Yo soy de las personas que puedo decir que me le escapé a la pobreza. Igual que este señor. Igual que todo aquí. Igual que todos nosotros. Sí, yo también. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que resulta? Ese escape no dice que la estructura que nosotros dejamos allá atrás sigue igual. Yo soy de la cañita y tú vas a la cañita ahora y exactamente está como cuando yo salí de allá. Sí, es lo mismo. Entonces, no ha habido, no ha existido ningún avance en términos estructurales en República Dominicana. Yo entiendo esa parte. ¿Cuál es la referencia que tienen con relación al progreso? El área metropolitana, punto. Sí, no, mira. Yo entiendo esa parte. De la capital. Yo entiendo esa parte y voy con usted. Es lo mismo que decir que a un delincuente le meten 30 años por hacer robo, atracar y cuando sale, está en la misma situación, donde no puede trabajar, donde no puede hacer nada y tiene que volver a delinquir. O sea, es lo mismo. Y peor porque está resentido. Exactamente. Y además que la sociedad lo rechaza porque aquí hay una carga moral del carajo donde el Estado no se ocupa de sus responsabilidades y vemos ese tipo de cosas. Hoy estamos coincidiendo. Ahora, ahora. Es un avance. Es un diablo. Pero según usted, yo soy una persona que repite las mismas cosas. Y no, yo soy antisistema, el adiós. Yo soy antisistema, pero yo creo que usted entiende una cosa. La izquierda que usted visualiza ya no es la izquierda de ahora. No. La izquierda de ahora es una izquierda de retrasado mental, es una izquierda capitalizada. Ay, qué lindo. ¿Usted lo entiende, verdad, eso? Sí. Entonces. Pero eso no es izquierda, es una deformación. Sí, es una deformación. Escúchame, mijo. Es una deformación de los seres humanos que quieren la justicia y la transformación humana. Eso es totalmente diferente. Eso es como, por ejemplo, de que acusar de izquierda a unos tipos que quieren que le legalicen que sean perros. Yo entiendo que. O sea, pero ¿cómo tú me puedes decir que eso es una izquierda? Eso no puede ser. No, yo estoy claro, pero yo entiendo que el progresismo que lo tachan de izquierda es más capitalista que otra cosa. Estamos de acuerdo. Yo lo entiendo así. Estamos de acuerdo. Tiene la base. Estamos de acuerdo. Tiene la base. Él tiene una mejor definición que parte de lo que componen el recetario con relación a eso. No, pero espérate. Yo no le quito. Yo no le quito a Fernando Abreu algunas cosas puntuales que él dice. No se lo quito. Ese es un fascista. No, no le quito. Ese es un muchacho que viene de Santiago con un pensamiento, coño, un pensamiento racial, un pensamiento. Eladio, 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 tu no sentirás rechazo porque ves ciertas cosas similares a ti cuando eras joven. Yo, pues yo soy un marginado, qué maldita vaina. Podemos coincidir. Bueno, sobre todo a planteamientos sociales de cómo él ve. Yo soy un marginado ahora. Yo soy el virgen de la sociedad ahora, ese marginado. Sí, virgen, yo sé que tú eres. Vea, ¿qué es lo que tú dijiste del sexo? Que se quedó rápido. Mira, mira qué fue lo que pasó. Mira qué fue lo que pasó. Yo estaba, usted sabe que ahora mismo está de moda de que los hombres se pongan a hacer contenido que tienen, tienen como este tipo de naturaleza misógina. De odio hacia las mujeres. Odio hacia las mujeres. Donde puntúan que las mujeres. Tú odias a las mujeres, ¿verdad? No, 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 déjese de eso. Donde puntúan de que las mujeres más sirven como un descargo de ser. Tú sabes. Entonces yo, usted tiene que ver el video completo para entenderlo. Lo vi completo, niño. No, no, no lo viste completo. Dí que fue lo que tú dijiste. 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 Yo, esa persona, yo lo estaba tratando de llevar un terreno donde a ver que él sabía. Entonces cuando yo le tiré, que yo dije que el sexo era lo peor que podría existir. Y yo desarrollé diciendo que el fin del sexo es la reproducción y que en el punto medio se encontraba el placer. Y que por eso nosotros lo adecuamos y podíamos desarrollar cierto tipo de fetiche, gustos, etc., etc. Era preferencia, al final y al cabo. Entonces lo que yo dije no era que estaba algo para simplificarlo, aunque yo no era para simplificarlo así. Nada más que se entendió así. Y para mí está bien que la gente entienda como quiera. No, porque te descubrieron tú mismo, tu conciencia, tu conciencia llegó a que tú no tienes experiencia sexual y por eso. Pero a mí, mira, a mí me parece menos peligroso un virgen a una persona que esté compartiendo. Ah, ya, ah, ok. No estamos sincerizando. A una persona que esté compartiendo contenido misógeno en las redes sociales. Pero ¿qué fue lo que le pareció a usted como el mal? Es una provocadora esta tipa. No es provocadora. Estoy buscando a ver cuál es lo que pasa con usted, con el niño. ¿El niño? ¿Con el niño? El niño de 20 años. Tú no me estabas criticando hace un momento. Pero usted estaba diciendo el niño. Dile el genio. El genio. El genio. El genio. El genio. ¿Pero qué fue lo que le molestó en cuanto a su referimiento? A mí no me ha molestado nada. Es simplemente el descubrimiento de que este niño con 20 años no ha tenido todavía experiencia sexual. Y eso es un problema. ¿Pero en qué usted se basa para decir eso? Lo que él dijo. Pero es que en sí él no dijo eso. Que dijo algo sin tener la experiencia. No, no, pero es que él no dijo que no tenía experiencia. Eso es un presunción. Eladio, es que ahí mismo es donde entramos. Esa es la presunción que usted hace. No, eso es tú. Pero ahora, en mi realidad, en mi vida privada, que hoy en día a los que más les gusta la gente habla de su vida privada, nadie sabe cómo yo soy. Yo presumo que tú estás en el plástico también, según lo que tú dijiste. No, o sea, tranquilo, tú puedes presumir lo que tú quieras. Yo no tengo que probarte nada porque mi vida privada. Cuando viene de un enfermo, porque así calladito, así son medio enfermitos. Son sin claros. En mi vida privada, o sea, está llegando. Eladio, eladio. Para mí, él es brillante como persona y como... Es un genio. Genio. Y como comunicador. Pero para usted, ¿dónde está el favo de él? El favo es que él se quiere vender como lo que no es. Pero que yo he dicho. Y él se lo promueve como lo que no es. Pero ¿qué yo he dicho, Eladio? Porque si el público me ve de una forma, ¿qué hago yo? Lo único que yo tengo que hacer es mantener los pies en la tierra y ya y no créemela. La tierra y los pies. Cuando tú cuestiona a todos estos jóvenes que están aquí, los jóvenes han creado una percepción de ti lo suficientemente de rechazo por tu posición de presentarte como el leído, el creído. No, el rechazo lo ha tenido usted porque yo no he visto taza de rechazo hacia ese muchacho. Cien mil seguidores en un día cogió. Hermano, yo estoy hablando de aquí, de esta plataforma. ¿A quién le tiene odio? Pero aquí nadie los rechaza. Pero ingeniera, usted interrogó a la gente. Pero Eladio, pero Eladio, mire. Pero Eladio, Eladio, eso está bien. Si tú quieres... Es que usted me está planteando como que amistades fantasiosas de los medios de comunicación. Si usted me quiere conocer, tráteme en privado y ya. La presunción es, mándela pa'l carajo. Soy persona, no soy un personaje. Ok. Bueno, yo... ¿Te gustó eso que dijo él? Me gustó. ¿Puedo apartar? ¿No está bien? ¿Y qué es lo que le pido? ¿No está bien? 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 Fíjate lo siguiente. Yo pienso que el ser humano debe ser enfocado de manera íntegra. No de manera particular, no de manera individual. Porque, por ejemplo, en la sociedad nuestra se ha tratado de enfocar la individualidad como un elemento básico de triunfo. Se ha planteado ahora que la individualidad es parte del emprendedurismo. Y de que personas como él, que son emprendedores, ¿emprendedores de qué? No existe ningún emprendedor que no estenga detrás a cientos de personas. Santiago es el ejemplo de eso. Tiene cualquier cantidad de personas alrededor de él, siendo él quien dirige toda la estructura. Entonces, la realidad de la personalidad del ser humano es lo que hay que alabar. Y ahí yo coincido contigo. Hay que alabar, hay que reconocer esa personalidad. Pero cuando un individuo, cuando un individuo, perdón. ¡Ay! Me está poniendo disminutivo. No, corrigió, corrigió, corrigió. No, no, no. Le dan muchas cosas. Yo espero que... Espérate, espérate, mi hijo. Déjame terminar. Yo espero que ustedes lo cancelen como en elfa, porque me está poniendo disminutivo todo el rato. En elfa, que es lo que es eso. Cancelaron en elfa ya. Sí, por la hora del autismo, tú sabes. Y él me está poniendo disminutivo a cada rato. Él te admírate al final. Pero yo quiero decir que lo siguiente. Yo entiendo que eso es un debordamiento de amor. Mira, Santiago, yo quiero decirte lo siguiente. Aquí hay unos estereotipos y una sensibilidad con el término. Pero, ¿extremada sensibilidad? Sí. Pero esa es una condición humana. Yo soy diabético. No me diga que yo soy diabético. Eso es la contraposición a lo que es esa condición. No, pero está mal que usted, por decirle, por ejemplo, yo le quiero decir, usted es un estúpido. Usted es un loco. Que yo le diga, pero tú tienes autismo. Son cosas diferentes. Pero, mi hija, pero no sea hipócrita, porque nosotros no le decimos a cualquiera de que tú eres bipolar. Y tú sabes la significación de un bipolar. Sí. Y porque yo no te salude, fulano está como bipolar. O sea, cuando se usan términos por desconocimiento, es un problema. Y lo que hemos manejado, toda esta terminología, todo lo que tiene, los significados de todo esto. Nosotros no decimos loco permanentemente. Sí, claro. Y no solamente... Ese tipo está loco. Una cosa que pasa también es que la gente quiere diferir mucho de lo que es real a lo que es relajo. Y o sea, quiere sacar cualquier cosita porque yo puedo tener confianza con Vitaly, por ejemplo. Y que yo vea... Oye, tú te refieres mucho a ella. ¿Qué vaina es? Estás quieto. La diferencia sería el impacto que causa una persona al decirlo delante de un micrófono. Exacto. A que lo diga cualquiera que no está delante de una cámara y de un micrófono. Porque yo te pongo un ejemplo. Sí, pero hay mucha sensibilidad. ¿Por qué entonces los hipertensos? Aquí en República Dominicana el 35% de la población es hipertensa. Y el 15% es diabética. O sea, supera a todas esas enfermedades del desarrollo que como están agrupadas, esas alteraciones neurológicas que existen, están ahí y es una condición. Pero no se utilizan para denigrar a alguien. La gente no dice, ahí va el hipertenso ese. Exacto. Pero te dicen, ahí va el bipolar ese. Tú eres bipolar. O te dicen, loco. O sea, él tiene un punto en lo que dice. Eladio, yo necesito, la comunidad intelectual de República Dominicana necesita que usted se exprese y pida disculpas por el diagnóstico que usted me dio. ¿Yo pedí disculpas ya? No, pero tiene que hacerlo por aquí. Enfrente a él. A él. Porque ese video cogió 70 mil y el video de la disculpa cogió 7. Te pido disculpas, mi hijo, encarecidamente, discúlpame. Y tú eres un genio. ¿Se le aprecia? No, así no. ¿Le recibo la disculpa? Se la recibo, no, obvio, obvio. No, porque realmente vivimos en una época de desinformación y usted es un líder de opinión. Hay gente que no... ¿Qué tan buen psicólogo es el adiós? No, tiene que retirarse ya. ¡Oh! Es bueno, es bueno, pero tiene que retirarse ya. ¿Y por qué? Pero si es bueno, ¿por qué tiene que retirarse? Porque yo siento que cuando tú llegas a cierta edad, la parte vocacional de alguien... ¿Tú no vencés a discriminación? Déjame decirle, déjame... Él no sabe lo que está hablando. La parte vocacional de alguien ya se vuelve muy repetitiva y no colabora. Oye, lo siguiente. Una de las características, y yo lo vivo mucho, Santiago, coño. Yo lo vivo mucho en las redes. En las redes, que me dicen regularmente, me recuerdan, viejo el diablo, viejo el diablo, maldito viejo. Yo cuento siempre algo que me pasó. ¿Qué duele, maestro? No bipolar. Espérense. Algo que me pasó. Yo me paré en una calle de aquí y abrí la puerta y tengo la puerta abierta. Estaba sacando algo y pasó un motorista. Y el motorista me gritó, cierra la puerta, viejo el diablo, sin culo. ¡Ay, Dios mío! ¿Te agregó el sin culo? Sí, me agregó eso. O sea, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, los premios Nobel, ¿a quién se lo dan? A la gente mayor, ya. Son gente mayor. Más de 60 años. Claro, claro. Entonces, la vejez... Pero escúcheme... Pero no importa de cuánto son los estudios, en verdad, son gente mayor. Tú tomas la lista de los premios Nobel que han dado en Suecia para ver cuáles tienen 17 años o 20 años como los tuyos, que te venden como un carajito. Es un monopolio, Javaina. El reconocimiento conlleva experiencia, ¿no? Entonces, resulta que la vejez es la condición... Por ejemplo, vivimos cuatro generaciones en este momento juntos. Son cuatro generaciones que estamos viviendo de manera simultánea. Entonces, la generación mía es la que se está ganando los premios. Entonces, ¿qué aporte están haciendo los jóvenes de República Dominicana para cambiar la realidad nuestra? Eso no importa. Ah, eso no importa. No. ¿Cómo? Porque, ok, ok, los jóvenes de República Dominicana, ¿cuáles son unos íconos allá en el mundo de la pelota? Ícono. Ícono en la pelota. ¿Y? ¿Cómo que í? Es menos ser pelotero que ser científico. Mire, mire. Dígame, no, dígame. Señor, mire, mire. Es menos. Mire, mire, un pelotero. Un pelotero que sale de la pobreza, que no se acompaña del psicólogo, del economista, del orientador, después de ganar millones y millones, vuelve a ser pobre. Por favor. Pero deja un legado. Por favor. Por favor. Pero deja un legado. Unos números que le gustan a los que hacen en la nación deportiva. No, deja un legado de motivación para las personas que nacieron en una... Pero, ¿cuál es la motivación cuando se te va el dinero, se te sale de la mano? Ah, pero entonces tú estás hablando de cuartos. El labio. No, no, no. Cuando te hablé ahorita entonces del invento del cáncer, me descalificó. No me cagué, no me cagué. Oye, no te cagué, no. Oye, oye, es un millonario ese. Ah, los cuartos. Entonces ahora estás hablando de cuartos. Pero no, para hacer la referencia de cómo, de cómo realmente la... Entonces los cuartos por un lado tiene que ver con la orientación. Por ejemplo, casi las estadísticas demuestran que todos los pobres que se sacan la loto vuelven a ser pobres. Sí. Entonces el dinero no es realmente... No saben cómo administrarlo. No, pero ya el hecho de ganarse la loto ya se suelta. No se ayudan de profesionales. Entonces esa es la idea. No se ayudan de profesionales. Los científicos no son más que nadie entonces. No son más que nadie. Mira, se le valoro... ¿Tú sabes por qué se le valora un científico? ¿Por qué yo lo valoro? Porque un científico... ¿Quién inventó esto? Permiso. Un científico descuida su vida social, descuida su salud, descuida muchísimas cosas que son primordiales para alguien común, por así ponerlo. Pero nadie es común, todo el mundo es igual, tiene el mismo valor. Para aportar algo al mundo, ¿verdad? Eso es lo que se valora del científico. Pero hay gente que aporta muchísimas cosas y deja legados sin siquiera estar en la comunidad científica. Porque usted me habla... Ejemplo, por ejemplo. Freddy Veragóico. ¿Él fue científico? No. Fue un gran comunicador. Un gran comunicador. Pero es un legado grandísimo que vemos los frutos de personas como él en la sociedad ¿Todavía? Rafael Leonidas Trujillo. Dejó un legado que no tiene todavía... No tiene todavía acuchillándonos. No, mira, yo creo que hay que cortar ya este programa. ¿Por qué? Pero es verdad. Y cómo este jovencito, escúchame, cómo este jovencito pone de ejemplo a Rafael Leonidas Trujillo. Vamos a ver en qué él se basa. ¿Cuál es el legado que de nuevo? Pero hoy es legado. Hoy es legado. Hoy es legado. Hoy es legado malo. Nosotros no teníamos estructura para formar democracia y la formamos sin tener una estructura. Pero eso... Teníamos el régimen Trujillita arraigado desde siempre y no lo hemos soltado todavía. Tenemos fallos. Él tiene un punto. Tenemos fallos. ¿Qué un serio? ¡El genio! ¡Me tiene de más! ¡Me tiene de más! ¡Me tiene de más! ¡Qué maldito genio! ¡Me tiene de más! ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la novedad de esa idea? ¿Cuál es la novedad de esa idea? Pero usted, antes de que él dijera, antes de que él dijera, usted estaba diciendo ¡No! ¡No me diga doña! ¡No me escucha! ¡No me escucha! Es el problema que existe en este país. O sea, el único problema que yo puntualizo es que aquí la gente no escucha. La gente saca pequeñas palabritas, pero no escuchamos. El dominicano no escucha. Nos encanta discutir, pero no lo hacemos en el buen sentido. Pero, por ejemplo... Ya yo me di cuenta. No importa lo que Harry Potter diga. Usted va a llevarle la contraria porque usted tiene algo en su contra. Doña, excúseme, mire. Le pasó el seguidor más rápido. Le dijo doña. Mire. Lo que pasa... ¡Ay! Pero ya yo le llegué. Señores, pero ¿qué decía Santiago siempre aquí? Que ¿quién era el genio? Don Eladio. Que ¿cuál era su programa favorito? Don Eladio. Entonces llegó Harry Potter, otro genio. Y usted entiende que lo supera. Y le quitó la posición y el cariño frente a los ojos de Santiago Matías. Él no ha consumido nada hoy. El doctor Heredia planteó que los celos son patológicos. Puede... O sea, averiguar. ¿Qué maduro Heredia, Oladio? Mira, yo le tengo cierto tipo de respeto a los psicólogos, pero los psiquiatras la tienen en todos los sentidos. Heredia. Heredia dijo. Heredia. Ese es su derecho. Yo quisiera acertarme... Ese es su derecho. Yo quisiera acertarme con Heredia un día. No a debatir porque yo no tengo nada que debatir con él. Y no a compartir ideas porque es un hombre que se puede aprender de todo lo que dice. Ese es su derecho. Pero déjame aclararte lo de Rafael Leonidas Trujillo. Para tener un régimen, para tener un sistema social, no hay que eliminar físicamente a la gente. Y Rafael Leonidas Trujillo pasó 30 años... Yo sé. ...eliminando dominicanos. Todo el que no estaba con sus ideas, se lo llevaba. Dejó a República Dominicana con menos de un grado de primaria. Entonces, ¿cuál fue el aporte de ese histriónico narcisista que gobernó por 30 años República Dominicana? Lo va a demandar Trujillo. Lo va a demandar Trujillo. No es el ejemplo que hay que dar. Fíjate cómo tú deformas los contenidos históricos nuestros con relación a seres como ese. Que eliminó prácticamente todo lo que no... No te dejo dejar. Pero, Eladio, usted me terribles a la palabra. Yo dije que aunque sea un legado negativo, es un legado. Porque hoy en día el sistema que tenemos está mañado y está sucio por el Trujillo. Y si es así, la democracia de nosotros no sirve por eso. Y los nietos de los burgueses cuando Trujillo son los que no gobiernan en este momento. Sí, deja su teoría conspirativa. Ah, eso es conspirativo. Sí, eso es conspirativo. Eso es conspirativo. Deja su teoría conspirativa. Eso es conspirativo. Que todos saben... Yo te demuestro que es así. No tienes que demostrarlo. Te demuestro que es así. Todos estamos felices con que la gente que más paga impuestos en este país no gobierne. Entonces, es que es tranquilo. ¿Cómo fue? Sí, así mismo. La gente que sustenta este país estamos de acuerdo con que no gobierne. Al CESA lo que es del CESA, a Dios lo que le dio. ¿Por qué usted se queja de eso? Pero ven acá. Bueno, que tú no trabajas. Ven acá, ven acá. Yo le voy a preguntar. 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 ¿Cuál es el descuento de los impuestos que tú le das? Claro. Me va a examinado, ¿verdad? Ajá. Me va a examinado, ¿verdad? Un 18, un 20%, ¿verdad? Sí. Se descuenta. Entonces, él contribuye con los impuestos de República Dominicana. Sí. Cuando tú hablas por aquí, por este teléfono, son 32 pesos que tú pagas. Ajá. Eso es impuesto. Cuando tú compras arroz a bichuelas, es impuesto que tú pagas. Entonces, los impuestos los pagamos el pueblo. Sí. Esos burgueses siempre engañan a la manera de pagar impuestos. Entonces, no me ponga de ejemplo. Usted se quemó ahí. Los países bananeros, como República Dominicana, el crecimiento económico se lo deben a los inversionistas y al lavado. Ah, bueno. A esas dos cosas. Los países bananeros, los países bananeros le deben su riqueza y su progreso. Esto es al lavado y a los empresarios e inversionistas. ¿Qué hace el Estado con ese dinero? Pero ingeniero, 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 ingeniero abogado, escúcheme. Escúcheme lo siguiente. Diga. ¿Cuál ha sido? Tampoco lo maltrate así, el radio. Vaya, 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 coño. No sé lo que maltrate ni que maltrate. Oye lo siguiente, oye lo siguiente. Bien, ¿cuál ha sido el progreso de República Dominicana? En la economía de República Dominicana, aprendete esto, ha crecido en los últimos 60 años. ¿De qué nos ha servido? De que menos del 1% de la población tenga todas las riquezas dominicanas. Es que no hay distribución de las riquezas. Escúchame. Ah, pues entonces, ¿de qué tú hablas? Porque el Estado tiene cuarto y no lo usa para nada bien. Porque tenemos problemas sistemáticos. La educación no sirve, la salud no sirve. Esas son cosas puntuales. Cuando tú no equilibras las posibilidades. Ah, pero tú te contradices. No me estoy contradiciendo que usted no me entiende. A ver, yo no te entiendo. Cuando usted no equilibra las posibilidades, todo se vuelve una lotería. Usted sabe por qué el nuevo rico se jacta tanto de... ¿Por qué tiene cuarto? Porque es difícil hacerse de dinero. Y la gente no lo entiende. La gente cree que tú esforzándote al máximo. Tú vas a llegar lejos. No llega lejos, nada. Es difícil. Por eso tú ves a un Santiago Matías que se quilla y manda a todo el mundo a la mierda y dice, llegué lejos. ¿Por qué es difícil? ¿Cuál es tu punto? Yo no entiendo lo que tú estás explicando. No, pero entendí. ¿Y qué es? Yo lo entendí. Doña, explíqueme lo que él dijo. ¿Usted realmente es contra de los burgueses? Explíqueme. Y él dice que los burgueses son los que mantienen todo esto. Pero esa es una... Pero una mardita equivocación, coño. ¿Usted cuándo...? Pero... Pero ¿y a quién se le ocurre? ¿Cuánto impuesto paga usted y cuánto impuesto paga Santiago? Obviamente que él tiene que pagar más impuesto que yo. Coño, él no recibe más que yo. Y no me ha aumentado todavía. Pero hay forma de vadilo. No le ha aumentado. Ah, bueno. Aprovechó ahora. Y aquel cobrando más que usted. Y usted ahí, mírate, hace rato ahí. Pero ven acá. Sí, no. Por el adiós. Por el adiós. El adiós. Hay forma legal de vadilo. ¿Usted sabe? Hay formas legales de hacerlo. Como un abogado. Estamos claros. ¿Por qué? ¿Por qué yo dije de los abogados? Que son... El adiós. No me tires veneno. No me tires veneno. Delincuentes ilustrados. Todo al margen de la ley. No me tires veneno, por favor. Aquí lo que se protege por ley, se protege por ley. En fin. Ahora, él dijo algo que yo tampoco lo comparto. Es que aquí no se consigue cuarto con esfuerzo. Creo que sí que se consigue. Obviamente. Me dijo que era muy difícil. No, no, no. Sammy, Sammy, la cosa aquí es... Sammy, Sammy. Sammy. Mira, Sammy. Sammy Sosa. Sammy Sosa. Mira, 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 tú no lo entiendes en esa parte. El sistema te obliga a que tú te esfuerces. A que tú quieras tener cosas. Tú sabes. El sistema te conduce a eso. Todo el mundo se esfuerza. Hay que dejar de creer que alguien se esfuerza más que otro. Tú puedes tener un plan, pero el plan te puede salir malísimo. Sí. Yo tengo una confusión. Apague ese aire. Estoy frío. Los abuelos de nosotros, los tatarabuelos de nosotros, no tenían el grado de educación que tenemos ahora. Ni de acceso a la información, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo que estamos y que es peor que antes? Porque se supone que hay un proceso evolutivo. Pero sí, estamos mejor. ¿Qué peores, señor? ¿Dónde estamos mejor? Yo, mírenme. Pero no te pongas aquí de ejemplo. No te pongas tú de ejemplo. En YouTube. En YouTube hay un video del año 1979. O sea, de ese año. No fue que lo subí en ese año. YouTube no existía ese año. Yo nací en el 81. Y los celulares tampoco. Sí, yo nací en el 81. Pero hay un video del 1979. La esquina imaginaria de Freddy Berasgoico. Con Cuquín, con Boruga y eso. Y ahí creo que era un peso, 1.5 pesos. La libra de pollo. Y hizo una encuesta a Don Freddy. Vayan al cine a ver la película. Denle a un me gusta este video. Hizo una encuesta a él. Dice que la libra de pollo subió medio peso. Y todo el mundo dice, ¿quién va a comer pollo? A dos pesos. En el 79. ¿Y a cómo está la libre de pollo ahora? ¿Seguimos viviéndonos? Oh, cierto. Lógico. No, pero que en realidad esos dos pesos de ese momento. Él dice que es igual que de ahora. Para el dominicano estamos mal con el tiempo. Santiago, Santiago, escúchame lo siguiente. Estamos mal con el tiempo. ¿Cuál es la esperanza de vida de los dominicanos? 60 y pico de años. No, 74. Y es malo. Pero ese... ¿Cuál es la esperanza de vida de Centroamérica y Sudamérica? Yo vivo aquí... Pero escuchen la esperanza. Claro. Cuando tú llegas a los 70. Cuando tú llegas a los 70. Estamos hablando... ¿Para qué no vivimos a los 70? ¿Para qué ya? Exacto. ¿Qué hay que buscar después de los 70? Eladio, Eladio. Ese caso es suyo. ¿Para qué tú quieres vivir más de ese tema? Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Qué tú prefieres? ¿70 en olla o 50 con cuarto? No me metan en esa comparación. ¿50 con cuarto es el que no lo va a admitir? No olvídese de eso. Mira, oye lo siguiente. La esperanza de vida de Centroamérica y de Sudamérica es de 80 a 86 años. Incluyendo de que los que pasan hambre y que se están muriendo, los cubanos duran 86 años como esperanza de vida. Entonces, el proceso evolutivo va creciendo. La gente se moría a menos edad en donde tú estás planteando. Ese año 79 la gente se moría más de menos edad. En la medida del desarrollo total de las sociedades ha aumentado la esperanza de vida de quienes habitamos, por lo menos aquí en esta media isla. Ojo, ¿cuál es la esperanza de vida de los haitianos? 63 años. Entonces, en la medida del progreso, del progreso evolutivo, independientemente de todos los robos que se han dado en República Dominicana, que debimos haber sido el país maravilla en todo lo que es el Caribe y no lo somos. Entonces, tenemos 3 millones de seres humanos fuera de la isla. 3 millones que suplen permanentemente las remesas a República Dominicana. Pero no más que los empresarios. Mantienen el sistema, mantienen el sistema dominicano. Esos 3 millones de seres humanos que los mismos capitalistas hicieron que se fueran. Y ahí están esos dominicanos produciendo para... Pero ¿cómo usted dice esa barbaridad, Eladio? Es una barbaridad, dime. Estamos hablando de un país bananero, donde la oportunidad de... ¿Cuál es la maldita banana que hacemos? ¿Qué producimos nosotros? ¿Y este carabundo? ¿Cuál banana? ¿De qué algo que tú hablas? Es un término de que este país... Bananero, ¿usted no ha escuchado el término? Pero eso es para Centroamérica y esas cosas. Nosotros somos una economía de servicio, punto. Nosotros no producimos ni servilletas. País bananero. Ah, bueno. Y casi todo está privatizado aquí también. Pero bueno, el punto no es eso. Casi todo, no todo, lo privatizaron los 20 años. El Estado nada más toca a lo superficial. En esa parte estamos de acuerdo. Pero lo último que ha pasado es que regalamos 6 aeropuertos. Ah, bien, Eladio. Ese no es el punto. Venga, que le tengo que decir una cosa. Mire. Yo creo que hay algo que hay que puntualizar. Para cerrar esto y quedar bien. La parte que yo me incomodé y que yo me incomodo mucho con eso es la percepción de la gente para asimilar cosas, ¿verdad? Y para mí, que un profesional de la salud asimile cosas de una manera tan cerrada, siendo que usted puntualiza temas sociales y los temas sociales son abiertos, son amplios. Pero usted me catalogó a mí como alguien que soy muy cerrado a ideas que son la misma vaina, la misma mierda, por así decirlo. Sin embargo, usted como que no quiere aceptar la parte de que los temas sociales son abiertos, son amplios. Y no hay verdad absoluta. Usted no tiene verdad absoluta, ni yo tampoco. Pero por eso estamos debatiendo para encontrar cómo nos entendemos, ¿verdad? ¿Verdad de esa parte? Sí, sí. Entonces, al final y al cabo, todo se va a quedar entiendo. Porque le duele aceptar. Cada vez que usted tiene que decir que sí, usted tiene un dolor en el corazón. Que yo lo miro a ver si está respirando. ¿Qué es lo que le pasa a la doña? Al final y al cabo, todo se queda en una teoría que mientras más empírico se vuelva, pues va a ser más absoluto, ¿verdad? Ese es el discurso que tú envuelves a este. Pero yo te voy a... El discurso del diatre, el adiós. Mire, yo le debo... Yo no sé si yo hablo bonito. Yo no sé si yo soy un leonel, como me dicen, por ejemplo. Yo no sé nada de eso. Eres un leonista. No, yo soy apartidista. Pero yo no sé cómo usted me vea. Mira, mira. Pero la realidad es la siguiente. Los problemas sociales son amplios. Son sumamente amplios. Ahora, los problemas sociales tienen que ver con la distribución equitativa de la riqueza. Y en República Dominicana, ni por asomo, los empresarios dominicanos piensan en el país. Ninguno piensa en el país. ¿Cómo que no? ¿Hay alguna universidad en República Dominicana de los empresarios? O sea, esta universidad es para yo formar mis empleados, para nosotros tener la calidad que necesitamos sin traer a personas de otros países. Eso no existe. Es que usted no le puede poner orden a la gente con su cuarto. La gente hace lo que quiera con su cuarto y ya. Y eso. Y esa oposición. Detrás de cada riqueza hay lodo y crimen. Sí. Entonces. ¿Y por qué no le he puesto a una universidad a ustedes? Teorías conspirativas. ¿Por qué no le he puesto a una universidad a ustedes? ¿Por qué no le he puesto? ¿Y dónde está el dinero para yo poner eso? ¿Cómo que detrás de cada riqueza hay lodo y crimen? Sí, señor. Sí, señora. Este es un criminal. ¿Aló? Él es rico. Bueno, son de las excepciones. Sí, Santiago. ¡Qué equivocación! Le voy a utilizar la estadística que tiró una empresa ahí de... Bueno, de un país de allá de Europa. Si tú tienes una fortuna, un patrimonio que va de 100 mil dólares a un millón de dólares, por encima de esa cifra, tú te puedes considerar rico. De 100 mil dólares a un millón de dólares, clase media. Pero si tú tienes un patrimonio que excede eso, tú eres rico. Ok. Excelente. Y eso lo puede conseguir un pelotero, un actor, un comunicador. Uno. 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 O sea, no estamos hablando de que la distribución de la educación. O sea, ¿por qué la educación? ¿Por qué tenemos tanto ni ni en República Dominicana? Porque hay unos ñames que gobiernan, por eso. Entonces, esos ñames, ¿qué es lo que son? Son empresarios. No, no son empresarios, son brutos. Esa gente le lamba en el gripio a los empresarios. Pero, por favor. Que sí. Por favor. Que sí. Por favor. Mire. Tiene que... Usted sabe que un empresario, de verdad. ¿Tú sabes cuáles son los apellidos de los senadores y diputados en República Dominicana? Mira, no me... Almentero. Podemos sacar... Pichini, todos esos son los nombres de los diputados. Podemos sacar como a cuatro o cinco diputados que son de la alta cuna. Pero la mayoría de diputados vienen de clase media. Y... Riferos. Le digo, le digo, o sea, esa parte yo estoy de acuerdo. Pero los senadores, diputados, los políticos en general, son lambones de los empresarios. Pero, eh... Porque aquí no se pena el tráfico de influencia. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto, pero... ¿Le está dando clases, muchachos, usted? A mí, clases. Pero todo lo que él dice... Yo estoy de leitado. Pero yo no puedo... Yo estoy de leitado. Pero mira cómo está usted anotando cada punto que él da. Está usted anotando algo. Mira, la doña... Miren, miren, eso está apagado. Y la doña está diciendo que yo estoy anotando. Yo estoy de leitado contigo. Yo también. ¡Un aplauso para Arro! ¡Wow! Muchacho inteligente. Yo no te digo azarosa porque no te conozco. ¡No! ¡Gracias, amigo! Mira, demanda, demanda. Mira, no le cabe demanda. Acaba demanda. Porque si él te dice azarosa, él tiene que comprobar que tú eres azarosa. ¡Uey! Pero él es antisistema igual que usted. ¿Por qué ustedes no coinciden? Son antisistemas. Porque los planteamientos que él hace son confusos. En un momento está de acuerdo con los sistemas de cambio. En otro momento arropa todo lo que es el sistema. Lo que pasa es que tú eres una persona que ve el mundo en blanco y negro. Yo veo grises también. A mí no me gustan los extremos por ningún lado. Por eso yo soy más de derecha que centro izquierda. ¿Usted está escuchando? Sí. Sí. Es que usted es de izquierda y de derecha. No, yo soy de izquierda. Es que mira, mira, a mí me critican la gente de derecha por el simple hecho de cómo yo hablo de la izquierda. O sea, yo expongo una realidad. La izquierda que vive hoy en día es de retrasado mental. Pero ¿cuál maldita izquierda que tú hablas? O sea, escúchame, escúchame. Los supuestos progres. Sí. Son más capitalistas que otra cosa. Yo sé. Muchas gracias. Entonces no son de izquierda. No me use el término de izquierda. Ellos mismos se denominan de izquierda porque la naturaleza de su discurso es marxista. No puede quitar esa verdad. No la puede quitar. No distorsione la realidad. Un señor que se tiñe de perro dálmata. Coño, ese es un izquierdista. Ay, pero cuando usted se ve perdido se pone malapalabroso. Verdad que sí. Debo corregir. Una valla. O sea, yo estoy perdido. Oye, pero China es de izquierda por el capitalista. Es híbrido. Híbrido, sí. Por eso hay progreso. Hay grises. Hay progreso y de hecho, pero hay que entender, Santiago. Pero hay que entender. Cuba está batido. Pero escúchame. Venezuela está batido. Qué maldita valla. Nicaragua está batido. Ajá, sigue. Sigue. Esos son datos. Sigue, sigue. Corea del Norte. Ajá, sigue. La de abajo, desarrollo, arriba está batido. Sigue, sigue. ¿Dónde hay más? ¿Dónde la gente se quita más la vida? ¿En el norte o en el sur de Corea? Porque hay más progreso abajo. Se quita más la vida en Corea del Sur. No, porque yo se encargo a él. Oye lo siguiente, pero oye lo siguiente. Tú puedes señalar cinco países que supuestamente... Ya falló a izquierda. Pero escúchame, cinco países, cinco países que tienen regímenes diferentes. Ajá. Y todos los demás, los 19 países, ¿qué sistema tienen? Socialismo. No tienen el capitalismo de siempre. Por ejemplo, voy con él. Venezuela tenía un conjunto musical que se llamaban los Guaraguados. Y que en los 70 cantaban La Casa de Cartón. ¿Por qué cantaban La Casa de Cartón? Porque Venezuela tenían esa estructura. ¿Qué pasó con el dinero del petróleo que se vendió en los últimos 70 años en Venezuela? ¿Dónde está ese dinero? Ah, desapareció. Oh, entonces, lo que está pasando en Venezuela en este momento, que no necesariamente yo estoy de acuerdo, es el oprobio, es la maldad. Ajá. ¿Y qué fue lo que hizo Pinochet en Chile? ¿Qué fue lo que hizo Strongly en Uruguay, Paraguay? ¿Qué hicieron todos los dictadores en América Latina? Todos los países de América Latina han tenido un dictador, incluyendo a ustedes los dominicanos. ¿Qué tuvieron a Trujillo? Las cosas son consecuentes. Y también, además de Trujillo, tuvieron el bicho de Trujillo, que fue Joaquín Balaguer. Entonces, cuando nosotros hablamos de la realidad, no podemos mencionar y no podemos dejarnos arrastrar por lo que dice la propaganda en este momento. Son lo malo, son lo desgraciado. Ajá. ¿Y cómo viven los demás países? Dice, ¿cómo vive República Dominicana? Eladio. ¿Cuál es la canasta familiar de República Dominicana? ¿No te gustaría vivir en Cuba o aquí? ¿Eh? ¿En Cuba o aquí? ¿Yo de dónde soy? Yo soy de La Cañita. Eladio. Ajá. Eladio. Sí, de La Cañita. ¿Eh? Eladio, Eladio, Eladio. Le voy a adundar. Por elección. ¿Eh? ¿Cuándo viviría? Yo hace más de 40 años, casi 50 años, que me le escapé a la pobreza. Por eso no vivo en La Cañita. Eladio. Lo mismo que tú hiciste de Capotín. Por elección. ¿No te gustaría? Vete pa' Cuba. ¿No te gusta decirte? No, porque tú y yo vivimos cerca. Eladio, Eladio, Eladio. Le voy a decir algo. Un dato de sensatez. No juzgue el pasado con la moral del presente. Las cosas que pasaron en el pasado fueron necesarias. No aprendas del pasado que tú veas. Sí, sí, se aprende del pasado. Pero las cosas del pasado fueron necesarias según la realidad social y temporal que se vivía en la época. Eso es falso lo que tú estás diciendo. No, eso es verdad. Eso es falso. Eso es verdad, porque usted puede venir a hablar de Trujillo. Pero hábleme de cómo estaba el país antes de Trujillo. ¿Qué necesitaba el país? ¿Qué la sociedad formó? La sociedad forma a los dictadores. Uno ve, que esta es una contradicción. Un día defiende a Trujillo, un día defiende... Bueno, pero... No, en verdad él no está defendiendo. Él está diciendo que la sociedad... El problema de usted es que a usted le gusta o ser X o ser Y. Si yo voy a criticar algo, lo voy a criticar a los dos. Tú eres X, X. Oye. Y esa falta de respeto. Mira, mañana mismo estoy en Ficali. Oye, mañana mismo. Eladio, tiene que dejar de ser X o Y. Yo, personalmente... ¿Que yo deje de ser hombre? No. No, que usted es muy extremista. Usted siempre se va por un extremo. Yo, personalmente, prefiero criticar la cosa desde el medio. Y no soy centrista. No soy centrista. Pero así como yo puedo criticar a Fidel, yo también puedo criticar a Trujillo. Así como yo puedo criticar a Pinochet, yo también puedo criticar a Stalin. O sea, no sé si me entiende esa parte. Oye, lo siguiente. La historia nos enseña, nos da lecciones de errores que se han cometido. Y cuando tú aprendes de esos errores, es para no repetirlo. Entonces, esa es la experiencia cotidiana. Eso es lo que se define como aprendizaje. Y según la realidad social de la época, ¿eso no era necesario? No, no era necesario. No, entonces... No era necesario... Entonces, la persona no es un producto de la sociedad. No era necesario que Joaquín Balaguer eliminara a todos los jóvenes intelectuales de República Dominicana. Entonces, no era necesario que... O sea, perdón. Entonces, la persona no es un constructo social. Yo pensaba que nosotros éramos un constructo de la sociedad. Estamos construidos por la sociedad. Sí, lo somos. Absorvemos la sociedad. Sí, claro. Entonces, como somos constructos de la sociedad, ¿de dónde rayos salen estos dictadores del carajo? De la sociedad, Eladio. Démela, por favor. Démela ahí. ¿Cuál sociedad? ¿Cuál sociedad? La sociedad de los burgueses. La sociedad del momento. Pero escúchame, la sociedad que tiene el poder. Esa es la sociedad que tú te refieres. No, Eladio. Hay un sinnúmero de elementos para llegar a esa conclusión. Escúchame, hijo. Para llegar al poder... Tiene como una hora dándole duro, Eladio. Él tiene una vaina con los empresarios. Oye, oye la acusación. Tiene una vaina con los empresarios. Porque se la pasa pegando los burgueses. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el enemigo interno del edificio rojo? Un enemigo del edificio rojo tenemos aquí. Eladio, ¿por qué usted va a Disney? ¿Por qué usted va a Disney, Eladio? ¿Cómo fue? ¿Por qué usted va a Disney? Porque yo voy a Disney porque allá vive mi hija. Si no te lo fuera. ¿Y su hija no pidió sus enseñanzas? Porque mi hija nació en Nueva York. Y entonces ella... ¿Y eso fue producto de qué? ¿De los burgueses o una construcción? Ven acá. Yo quiero aclarar lo siguiente. Porque a veces me tiran esa chinita. Yo viví 15 años en Estados Unidos. Ajá. Y por eso digo que yo he vivido en los tres mundos. Entonces, si viví 15 años en Estados Unidos, conozco la estructura y trabajé todos esos años en ese país. Entonces, mis dos hijos nacieron allá. De los tres, ¿no? Entonces, la Disney, y no Disney, sino Orlando, que es donde vive mi hija, le ha favorecido. Ella tiene los recursos para recibir a uno y yo voy donde mi hija. ¿Cuál es el problema de eso? Pero ven acá. Algún problema, ¿verdad? Pero ven acá. En Cuba yo no he visto un problema. ¿Eh? En Cuba, en Correo. Pero oye, el otro. ¿Qué yo tengo que buscar en Cuba? Yo soy cubano, coño. No, pero son sus raíces. ¿Cuál maldita raíz? Mis raíces de aquí. Mis raíces de aquí. Mis raíces de aquí. Por eso yo defiendo este país. Y por eso educo a los jóvenes. Y por eso, permanentemente, cuando aparecen... Eh, jovencito como tú, hay que ubicarlo y decirle, espérate, no me confunda los demás. No me confunda. Y con esta repetición de todo, diciendo que el genio... No, pero entonces él no puede confundir, pero usted... Porque entonces usted trata de que la gente adopte su doctrina, pero no puede adoptarlas de él. Pero que él no tiene doctrina, él es ambivalente, él le escorre en las dos corrientes. Que no es centrista, dijo. Aprendí eso hoy. ¡Anauri! ¡Agárrate hombre o algo! Hágase una vaina junto, un proyecto, guíelo. El audio. O asúmalo. El audio, como yo les dije, yo lo respeto mucho. Pero hay algo muy importante. La gente de su generación se vieron bombardeado por esto del amarillismo. Eso fue algo que me enseñó mi papá, que es del 52. Me decía a mí que en los periódicos, todos iban confabulados a los que decía un grupo. Por ejemplo, había una pelea de boxeo, en la radio salía. El que estaba perdiendo, lo ponía como que estaba ganando. O sea, ese tipo de amarillismo existe en la época. Y la información era difícil de adquirir. Sí. ¿Usted siente que ese amarillismo lo ha influenciado? Continúa, continúa. No, pero ahora estamos en una era digital donde la gente si quiere buscar una contraparte de un tema, lo puede buscar y lo va a encontrar. Mijo, ¿qué hacen las redes? Tictop dura porque no leen, porque por mi trastorno que yo me he inventado, la librofobia, no duran, porque los tictos duran segundos. Yo creo que yo escuché esos términos antes de que la dio, la librofobia. La librofobia. Sí, seguramente no. Yo creo que lo he escuchado. Yo escuché esos segundos. Eso es como también yo me inventé motofobia. Motofobia. Sí, el miedo a los motores. Es para decir que lo inventó algo. Lo que él no ha hecho. Señores. Ya, para finalizar, que don Eladio diga que es un genio. Es un genio. Es un genio. Por lo menos brillante. Es un buen muchacho. Eladio tiene citación mañana a la fiscalía. No quiere hacer Eladio, ¿no? Vamos allá, señores. Eladio tiene citación mañana a la fiscalía. Eladio tiene citación mañana a la fiscalía. Eladio tiene citación mañana a la fiscalía.